Hemos perdido de vista lo que es más importante en la vida. Vamos tan rápido que perdemos de vista lo que es más importante. Y lo más importante que tenemos todos son las personas que más queremos. Pero vivimos como si siempre fueran a estar ahí. Y no es verdad. O sea, todos sabemos que las personas que más queremos un día se morirán. Hay un día que nuestra madre se morirá. Hay gente que ya lo ha vivido. Lo sabemos todos, ¿eh? Pero lo sabemos de fondo, muy de fondo. Si es mejor no hablemos de eso, que mal rollo. Más de fondo. Y cuando te das cuenta que tu madre se muere, el día que la entierras, entonces comprendes lo que quiere decir nunca más. Nunca más. Un día llegaremos a casa, estaremos solos. Y entonces nos daremos cuenta de lo que la queremos o lo queríamos. Están nuestros hermanos y hermanas que tanto adoramos, un día no están. Pero ese día llega muy rápido, porque la vida pasa por desgracia muy rápido. Y mientras tanto nos permitimos el lujo de... Mamá, no te enrolles, oye, que mañana te llamo. ¡Oh, que tengo trabajo! ¡Wow, qué pesada! ¡Vamos, me enrolla! O entramos en casa como si miramos a un bulto. Hay un día que nos daremos cuenta de que esas personas ya no están. Y entonces te vuelves normal. O sea, cuando eres muy consciente, porque hay gente que dice, joder, qué mal rollo, no hace falta hablar de estas cosas. Pero si es la verdad. Y es mucho mejor vivir sabiéndolo, siendo consciente que lo que más quieres en esta vida, hay un día que llega muy rápido que ya no lo tendrás. Porque entonces te vuelves normal de golpe. Y si eres una persona normal, eres de las que coge 42 veces a la semana a su padre y le dice, papi, que te quiero un montón, por esto, por esto, por esto. Bueno, los que tenemos una pareja que nos aguanta habitualmente, tendríamos que cogerla 42 veces por minuto y decirle, pichurri, que eres fantástica. Que los que tenemos hijos tenemos la obligación moral de decirles 42 veces por segundo, que son brutales. Pero estas cosas hay que hacerlas, primero por justicia, porque es verdad que tienen todo lo malo que les decimos. Pero también tienen todo lo bueno que nos callamos. Y segundo, porque en el fondo, pero si es lo que más queremos, es lo más importante que tenemos. Y si nos contáramos las cosas buenas y las menos buenas que decimos a las personas que más queremos, ganan las menos buenas. Porque somos así de extraños. O sea, decir te quiero, no es cursi, eh. Decir te quiero es humano. Y en un entorno que se ha vuelto tan hostil, tan agresivo, tan inhumano, es que necesitamos reivindicar el afecto, el cariño, la ternura en las relaciones con las personas que más queremos.